¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Saben cómo se llama esto? ¿O esto? ¿Y dónde va? Pues si no lo saben, yo les voy a explicar. Esta pieza se llama barra de soplador y cople del soplador. Y allá adentro va... Allá adentro va igual un cople que va agarrado con el soplador de un motor 6B92. Si esta cuerda se barra, es que llega a barrer por tanto uso. La de este lado, porque esta es la que entra. De este lado está nueva. Casi no... Sí, 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 sí se usa y todo, pero la que más se desgasta es esta. ¿Qué falla puede tener cuando se barra? Cuando se barra esta barra, se desboca el motor. Primero se desboca, se acelera mucho. Y después se para y echa mucho humo negro. Y le das marcha y no arranca. ¿Cómo cambiarla? Hay que quitar esta tapa. Son seis tornillos, tres largos y tres cuartos de los de abajo. ¿Cómo quitar esto? Ya viendo que... Bueno, y si falló este lado, agarras, le das la vuelta y lo pones. Y... O sea, le das la vuelta y lo colocas otra vez y arranca. Pero si no es esto, puede ser la barra del cople de linas que va en el soplador. Ya ahí sí tienen que bajar el soplador. Entonces, para quitar esta, hay que quitar esta tapa. Y esta, lleva tres tornillos. Ahorita les explico cómo va. Este es el que... Hay que ver que estén bien. Ya lo chequeé nada más que... Ya lo había... Ya les había hecho un video, pero no me salió bien. Esto es lo que se barra. Esto es lo que se pone bien liso. Esto está bien bueno. Es barra del soplador. Yo digo que es astrellado grueso y está corta. La del 871 es más largo. Este... ¿Qué impulsa o qué mueve esta barra del soplador? Los engranes que se ven ahí. Los engranes que se ven ahí. Mueven la toma de fuerza. Y la toma de fuerza mueve la barra del soplador para que viente aire. Avientando, aventando aire ya hay combustión. Porque hace mover el soplador. La voy a colocar. Espero no se me mueva mucho el video. Ay, caramba. Ya se ha mandado caer. Miren, va aquí. Tiene un resortito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí agarró. Hay que tener cuidado al ponerla. Y luego va esta. El cople. De aquí van los tres tornillos en los orificios. Que agarran. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque si este tornillo que agarra el cople se te va para allá adentro. Tienes que desarmar todo el motor. De atrás. Porque se va a quedar entre los engranes. Ay, hasta miedo da de ponerlo ahí cerca. Bueno. Y esto se pone aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Ahí está. Y lo empujas. Esos tres tornillos. El día le voy a poner. Pero aquí le voy a poner un trapo. Un trapo aquí. A modo a que tape. Por si se me cae. Por mis manos. Tontitas. No se vaya a ir a la distribución. Ahí que se quede. Apretamos esos tres tornillos. Ponemos la tapa. Esta tapa que va. La tapa. Esta tapita. Es la tapa ahí. Ahí hay compresoras. Que están inclinadas. Y hace la chamba fácil. Pero esta no es inclinada. Esta es recta. Y tengo que mover esto. Y me estorba el tornillo que está ahí. Y esta manguera. Pero no la puedo quitar. Porque tiene agua. Entonces nada más la moví para acá. Para allá. Para poder. Aflojar los tornillos del cople. Y ya que vean que está bien su barra. Vámonos. Ya quedó. Ahorita la voy a poner. Está muy buena. Esta barra. Del soplador. Es muy importante. Porque donde se barra. Ya no arranca el motor. Ya no jala. Ya les dije. Cuál es la falla. Y qué es lo que hace. Discúlpenme. Lo mal explicado. De este video. Pero les enseño. Lo poco que sé. Es muy importante. Revisen su barra de soplador. Del 871. Y 6B92. Es lo mismo. Nada más que el 8 es más largo. Saludos a todos. Espero les haya gustado este video. Gracias. Ahorita hay que poner los tres tornillos. Que amarre bien. Que asegurarlo bien. Y después me jalo la tapa para acá. Y la aprieto. Y le pongo su silicón. Porque si no empieza a tirar aceite. Esta es la licuadora. De la dirección hidráulica. Esta es más mejor que la de bandas. Y aquí está la compresora. Que es la compresora del 6B92. Y de su motor 6B92. Saludos a todos.